Bueno, vamos a arrancar con este Chevrolet, le vamos a limpiar la llanta, le vamos a hacer un buen lavado para afuera, miren esto, le vamos a hidratar de esto, no es cuero, es cuerina, pero se hidrata igual, y le vamos a dar a los plásticos también una hidratación a la totalidad de los plásticos, y en un rato les muestro como va a quedar esto, acá terminando con este Chevrolet, ya limpiamos la llanta, le limpiamos todo, se acuerdan ahí como estaba, ahora estamos hidratando acá la cuerina esta, estamos dando un hidratador, y esto no mancha, no es aceite, nada, aparece ahora porque está recién dado, pero después ya esto lo absorbe y no hay problema ninguno, acá le muestro otro video porque me están preguntando, ay, pero eso es como un aceite y me va a manchar la ropa, no, ya lo absorbió y ya está, miren, a esto se le dio todo, un rotundo cambio, tenés un Chevrolet, tenés un Volkswagen, aunque tus asientos no sean de cuero, esto hay que hidratarlo, esto se reseca y se raja, y más acá donde vos estés, en la punta.